Desde muy pequeñas a las chicas nos fascina el maquillaje quien no le ha robado alguna vez el pintalabios o la crema facial a su mamá. Pero una cosa es jugar con el maquillaje cuando somos pequeñas y otra muy distinta empezar a utilizar algún producto para salir a la calle. Hoy os contamos algunos puntos que tenéis que tener en cuenta antes de empezar a poner los productos en la cara. Número 1 Antes de maquillarnos, tenemos que limpiar el rostro. Si tenéis alguna imperfección, tenéis la piel grasa o granitos, no penséis que el maquillaje lo solucionará. Antes de maquillar debéis limpiar la piel en profundidad e hidratarla. Estos pasos son esenciales y han de hacerse cada día. Número 2 Elige la base de maquillaje correcta. Cada persona tiene un tono de piel diferente, así que tendremos que tener paciencia a la hora de encontrar el tono de maquillaje que más se parezca a nuestra piel. La base debe fundirse y mimetizarse con nuestro tono, ya que su función es unificar el color de nuestra piel, no cambiarlo. Este es el error más común de maquillaje, elegir un tono incorrecto. El resultado El horrible efecto máscara. Número 3 Menos es más. Esta es la regla básica utilizar pocos productos para sacar el máximo partido a nuestra belleza. Por ejemplo, con una buena limpieza de cara y un simple colorete estaremos fantásticas. Número 4 El desbalance de maquillaje es muy común, mujeres que quieren deslumbrar pero lo que hacen es maquillar sus ojos igual de profundos que su boca y esto no se debe hacer. Si llevas un maquillaje de ojos fuerte, debes poner la boca simple, si llevas la boca roja o oscura, el maquillaje de los ojos deberá ser muy natural y simple. ¿Cómo saber si nos hemos maquillado correctamente? La respuesta es sencilla cuando parezca que no nos hemos maquillado. Que nadie note que productos llevamos, pero que vean que nuestra cara luce fresca y natural.